En el contexto del ataque más poderoso de hoy, que Rusia acusa a las fuerzas armadas de Ucrania contra Moscú y sus regiones, Rusia ha declarado su disposición a tomar una decisión difícil. Según la declaración oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, la parte rusa se reserva el derecho a tomar las medidas más severas en respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev. En Kiev por su parte respondieron a las acusaciones de Rusia tras el ataque de hoy. En respuesta al señalamiento de Rusia contra Ucrania, el asesor presidencial ucraniano Mikhailo Podoliak en un canal de YouTube aseguró que su país no tiene nada que ver con este ataque. En lo que respecta a los atentados, por supuesto que nos alegramos de verlos y prevemos nuevos atentados, pero por supuesto no estamos vinculados a estos acontecimientos, declaró. El funcionario recalcó de lo que ocurre en Moscú no importa en lo más mínimo en Ucrania, donde la preocupación está en las decenas de drones y misiles lanzados contra Kiev en los últimos días. Por otra parte en Ucrania, tampoco respondieron a la declaración de que la sede del comando militar ucraniano fue destruida el domingo pasado. Sin embargo, el día anterior el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, Kirill Budanov y Vitaly Klitschko llamaron públicamente a atacar a Rusia y unas horas después se informó del ataque con drones en dirección a Moscú. Las garantías de los funcionarios de la OTAN de que el régimen de Kiev no atacara en profundidad en el territorio ruso resultan ser completamente hipócritas, añadió el Ministerio de Asuntos Exteriores. Putin afirmó que las fuerzas armadas de Rusia atacan exclusivamente con armas de largo alcance y alta precisión y solo contra instalaciones de infraestructura militar. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista ya que su opinión es muy importante para nosotros.